Amigos, ala, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estéis viendo, según que día me estéis viendo, pero bueno, lo primero de todo me presento, yo soy Esther del canal Step by Esther, hago recetas vegetarianas y veganas, también tengo en la lista de reproducción algunos vídeos de otras temáticas, pero sobre todo estoy centrándome últimamente en haceros muchas recetas porque me estáis pidiendo un montón y parece que os encantan y la verdad es que si queréis pedirme algún tipo de receta, solo tenéis que ponérmelo en los comentarios, al igual que me podéis decir lo que queráis en los comentarios, sugerirme, pedirme, preguntarme, todo lo que queráis y nada, ahora vamos a pasar a hacer una receta que son unas salchichas crud y veganas para hot dogs, es decir, a veces a los veganos les apetece comerse un perrito caliente y que pasa, que a nadie nos apetece renunciar a un buen perrito caliente, a un hot dog o a la comida fast food, porque seamos vegetarianos o porque seamos veganos, porque la comida nos encanta a todos y a todos nos parece que comer es un placer, así que hoy os traigo esa receta de perritos, espero que os encante, es completamente vegetal, es una receta vegana, también es una receta vegetariana, si queréis y la verdad es que creo que os va a encantar, así que vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para la receta Vamos a necesitar una taza de garbanzo cocido, media taza de zanahoria cocida, media taza de remolacha cocida, un cuarto de taza de pan rallado, un cuarto de taza de cebolla picada Unos panes de perrito caliente o de salchicha o de hot dog Condimentos como sal, pimienta, pimienta picante, pimienta dulce, ajo en polvo, cebolla en polvo, si queréis también le podéis poner pimienta negra, normal, especias, las que vosotros queráis Yo le voy a poner sal y un poco de pimienta picante Y un manojo generoso de cilantro picado al gusto He juntado todos estos ingredientes para conseguir que sean crudiveganos Y sé que esta receta os va a fascinar Lo increíble es que la carne de la salchicha parece como carne de salchicha, aunque saben algo diferente Pero ya veréis que estará muy divertido hacer la forma de los perritos calientes Porque aparte es una forma divertida de comer más frutas y verduras que no es siempre la hamburguesa Sino que esta vez van a ser perritos calientes También podéis ver la receta de las albóndigas Y bueno, que comer vegano es delicioso Ya sea en un procesador de alimentos o a mano, mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa que pueda moldearse Y agregar condimentos al gusto Yo voy a utilizar una batidora de mano para procesar toda la mezcla Y así nos va a quedar Y ahora vamos a formar, como veis, la forma de las salchichas Vamos a hacerle la forma a las salchichas Os podéis mojar las manos en aceite de oliva para que os sea más sencillo Y como os podéis dar cuenta, están de color rojo o granate Gracias a la remolacha que le hemos puesto Y quedan súper bonitas estas salchichas Las podéis hacer más finas o más gorditas, eso a vuestro gusto Yo las voy a hacer de diferentes tamaños Gracias 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 Una vez que tenemos ya las salchichas con la forma hecha Vamos a cubrir las salchichas con film de plástico Y las vamos a refrigerar por 20 a 30 minutos Eso si las queréis consumir en el momento Pero si no las vais a consumir ese día Lo mejor sería que las congeléis Y ya, cuando las vayáis a consumir, las sacáis ese mismo día O el día anterior Y simplemente pues las ponéis en una sartén con aceite caliente O en una sartén engrasada Podéis cocinar las salchichas en toda su superficie hasta que esté dorada y firme Yo todas estas las voy a congelar Excepto una de ellas que la voy a poner en la sartén Al fuego Y después os voy a mostrar cómo quedaría en un perrito caliente con un pan de perrito Para que veáis cómo sería un hot dog vegano Voy a hacer lo mismo con todas las salchichas Y estas son todas las salchichas que me han quedado Como veis, algunas las he hecho un poquito más finas que otras Esta la voy a ocupar para ponerla en una sartén con aceite caliente Y os voy a mostrar el resultado del perrito Que lo podéis acompañar de mostaza, de ketchup o de la salsa que más os guste Podéis revisar mi canal porque tengo algunas salsas que son ideales para perrito Pero os quería recordar que como estas salchichas son crudiveganas También las podríais consumir crudas Es decir, cogéis el pan de perrito Le ponéis la salsa que queráis Y sin pasarla por la sartén os la coméis Y ya colocamos nuestro perrito caliente Podéis preparar el hot dog a vuestro gusto con el pan que queráis Puede ser pan vegano, este es pan de salchicha Con tomate, cebolla, ketchup, con jalapeños, con mostaza Son buenísimos para el antojo Podéis escribir vuestras preguntas y comentarios Y me encantaría responderlos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este ha sido el resultado de los perritos Espero que os haya fascinado Los hot dogs son un plato que a mí me encantaba Cuando comía carne, que de esto hace ya más de dos años Y la verdad es que ha habido veces que he echado de menos Comerme un perrito caliente y no podía Y ahora ya sí puedo, por fin Y estoy súper contenta de poder disfrutar de la comida Aunque no coma carne, ¿no? Ni pescado, ni aunque, etc. Los productos animales los voy dejando poquito a poco La verdad que cada vez como menos queso Y me acerco más al veganismo que al vegetarianismo Pero de momento soy vegetariana Así que espero Que os encante esta receta Si ha sido así, dadle un like Un me gusta, manita arriba Suscribirse a mi canal en el botoncito rojo Que dice suscribirse si aún no lo habéis hecho Y no os queréis perder ninguna de mis recetas Porque vienen recetas súper chulas Y os van a encantar Y compartir este vídeo con todos vuestros amigos Si os ha gustado Y si queréis revisar Lista de reproducción de carnes vegetales Vegetarianas y veganas Solo tenéis que pinchar en la pestañita Que pone listas de reproducción Ahí buscáis carnes vegetales También podéis ir a las hamburguesas veganas Y vais a tener unas cuantas recetas Que espero que os encanten Ya os estoy echando de menos Que nos vemos muy prontito Y que os quiero muchísimo Bye Bye